Seguimos avanzando aquí en Campo Pariente Los de la Costa Dice más o menos Saludos a ese palco como Fernando Tapia Compa Edgar, Juan Miguelón Compa Mauricio, sí señor Dice más o menos Un, dos Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Con cada hombre hay uno como tú Pero mi sitio No ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez Se agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si un amigo Si un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te ha perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos No te quiero ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marchate ¿Por qué de mí no vivieras sin preocuparte? No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de incultar mis emociones Pensando pero en poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te ha perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y me vas con esta historia entre tus dedos No te quiero nada más, pariente A ver No te quiero nada más, pariente No te quiero nada más, pariente